¿La grieta sigue estando? ¿Sí o no? Creo que en parte sí y en parte es natural en una democracia. No todos tenemos que pensar igual. Hay dos grietas importantes que tenemos que curar en nuestro país. Una es la regla de juego, la democracia, las instituciones, cómo dirimimos nuestras diferencias. Y la otra es la grieta social, la pobreza y la desigualdad. Porque eso es lo que quiebra el afecto de la sociedad. Y ahí es donde se meten todos los que buscan debilitar el sistema, la democracia, la paz.